Hola a todos. ¿Sabían que los animales también se ven afectados por los eclipses? En este video, descubriremos qué le sucede a nuestros amigos peludos y emplumados durante este fenómeno astronómico. Cuando ocurre un eclipse, la oscuridad repentina puede confundir a los animales. Muchos de ellos tienen sus propios ritmos circadianos y se guían por la luz del sol para realizar sus actividades diarias. Por lo tanto, cuando el sol desaparece repentinamente, pueden sentirse desorientados y alterados. Algunos animales, como las aves migratorias, utilizan el sol y las estrellas para navegar durante sus largos viajes. Durante un eclipse, pueden perder su rumbo y desviarse de su ruta. Esto puede ser peligroso para su supervivencia, ya que pueden terminar en lugares desconocidos sin comida ni refugio. Los animales nocturnos, como los murciélagos y los búhos, también se ven afectados por el eclipse. La oscuridad repentina puede interrumpir sus patrones de caza y alimentación. Además, algunos animales nocturnos pueden confundir el eclipse con el anochecer y comenzar a buscar refugio para descansar, incluso si es en medio del día. Por otro lado, algunos animales pueden reaccionar de manera curiosa al eclipse. Por ejemplo, las vacas y los caballos pueden asustarse y correr en busca de refugio, mientras que los perros y los gatos pueden mostrar comportamientos inusuales, como esconderse o aullar. Es importante recordar que los animales son seres vivos y sensibles, y debemos tratar de minimizar cualquier impacto negativo que puedan experimentar durante un eclipse. Si tienes mascotas, asegúrate de mantenerlas en un lugar seguro y tranquilo durante el evento. En resumen, los animales pueden sentirse confundidos, desorientados o alterados durante un eclipse debido a la repentina oscuridad. Algunos pueden perder su rumbo, interrumpir sus patrones de caza o mostrar comportamientos inusuales. Como amantes de los animales, debemos ser conscientes de su bienestar y tomar medidas para protegerlos durante este fenómeno astronómico. Cuidemos de nuestros amigos peludos y emplumados en todo momento. Recuerda, si decides observar el eclipse, asegúrate de hacerlo de manera segura utilizando gafas especiales para proteger tus ojos. Y si tienes mascotas, manténlas en un lugar seguro durante el evento para evitar que se asusten. No te pierdas este increíble fenómeno natural y descubre cómo los animales reaccionan ante el eclipse. Suscríbete a nuestro canal para más contenido interesante sobre la vida animal y los eventos celestiales. Hasta la próxima.